¿Qué es la reforma electoral? Y a sus relaciones con el todopoderoso registrador, los dos poderes que aseguran un sistema electoral plagado de clientelismo y corrupción, que no ha estado al servicio de la democracia, sino de la partidocracia de los mismos con las mismas. Con razón concluyó de la calle. Creo que el gobierno no apoyó la idea. De pupitrazo ya se aprobó en primer debate la reforma electoral de la Casa de Nariño y los partidos de gobierno, los mismos electores de la componenda que escogió al Contralor General, pieza insustituible de toda repartija clientelista. Con sus cegueras y torpezas calculadas para no ver ni actuar, no resulte que por error cumplan con sus funciones legales de investigar y sancionar. Aunque pueda parecer increíble, están por resucitar que los congresistas puedan renunciar a sus cargos para convertirse en ministros del gobierno. Práctica hoy prohibida por una ley que le dio respuesta al repudio ciudadano a que los presidentes usaran su poder para comprarse a los jefes de los partidos y a los propios partidos. La financiación oficial de las campañas ya no la controlarán los candidatos sino los partidos, con lo que se decuplicará el poder de sus presidentes para someter a los congresistas y a los demás candidatos a unos avales que reparten a discreción. También pretenden aprobar otra etapa de transfugismo político para que los ya elegidos puedan escabullirse de los partidos por los cuales salieron para irse a otros. Norma diseñada a la medida del pacto histórico que así calcula aumentará sus filas. La clásica reforma sastre, a la medida no de las necesidades nacionales sino del grupito de quienes resultarán favorecidos. Y buscan resucitar otra práctica que también fracasó, la de las listas cerradas y obligatorias a las corporaciones públicas que hicieron famoso el bolígrafo de cada mandamás que a su arbitrio escogía a los candidatos echando el cuento de que así garantizaba figuras ejemplares. Cuando lo único que en verdad pueden asegurar las listas cerradas es poder ocultarles a los electores a quienes elegirán porque no tienen que hacerse visibles en las campañas electorales. Al senador que saltó del anonimato al desprestigio en Cartagena, sí lo habrían elegido los antioqueños, que lo conocían de autos si hubieran tenido que marcarlo en el tarjetón. Sobre las listas cerradas o abiertas lo democrático es lo que hoy existe, que permite que cada partido según sus propios criterios abra o cierre las suyas en cada circunscripción y que además pueda modificar sus decisiones a lo largo del tiempo. Lo mínimo de lo democrático en una reforma política es que el sector de quienes controlan la chequera del gobierno nacional no pueda usar el poder burocrático y contractual para imponer cambios diseñados a la medida de sus particulares intereses, sobre todo cuando el cambio, cambio entre comillas, es como este, el salto a un pasado indeseable. Para entender por qué está tan caro el dólar, ya casi en 5.000 pesos, hay que conocer un poco la historia para entenderlo. Primero, cuando Gaviria llega a la presidencia en 1990 llega con dólar a 500 pesos. Cuando llega Duque a la presidencia llega con dólar a 2.900 y entrega a la presidencia con dólar a 4.300, así se le entrega Petro. Y ya estamos en 5.000 pesos en este gobierno. El dólar se ha encarecido tanto en Colombia, cosa que no ocurre en todos los países del mundo. Tiene como fundamento principal que nos impusieron el libre comercio, la apertura de los TLCs, que nos obligan a importar en exceso. Y exportamos muy poco, entonces cuando el dólar está escaso porque se necesita mucho para las compras y las ventas no son las suficientes, pues se encarece, cualquier mercancía que sea escasa se encarece y esa es la causa principal de este problema que hoy tenemos. A lo anterior hay que sumarle la crisis económica mundial porque el neoliberalismo no funciona, el libre comercio no funciona bien. Y eso genera crisis y a eso agreguemos la guerra en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, que deberían haber ya resuelto. Y eso también está causando una crisis mundial supremamente grave que ha llevado a Estados Unidos, defendiéndose ellos, a subir la tasa de interés en Estados Unidos, lo que hace que muchos dólares del mundo entero se vayan hacia Estados Unidos y se encarezca el dólar, cosa que golpea a Colombia. Para completar, Gustavo Petro ha cometido graves errores en el manejo de la economía petrolera. Y como Colombia es muy dependiente de las exportaciones de petróleo y terminan estando amenazadas, eso ha creado gran desconfianza también y eso ha empujado la salida de dólares del país y todo eso termina encareciendo el dólar. Necesitamos que Petro corrija esa posición como un punto importante para empezar a resolver este problema. Además de todo lo que acaba de mencionar la doctora Luz Estela, que es exactamente cierto, hay que señalar esto. Las informaciones que yo tengo dicen que en Venezuela el gas lo usan para reinyectarle a sus pozos energía y poder sacar el petróleo. Es que no todos los pozos, digamos, funcionan con su propia energía. Entonces, seguramente por ese lado a Venezuela no le interesaría, digamos, hacer esa exportación de gas a Colombia. O sea, que lo que al final yo pienso que tendría más posibilidades es que terminaran importando gas de Estados Unidos, que tiene sobrantes de gas bien grandes. Acuérdense que están bregando a hacer el disparate, lo ha intentado hacer el gobierno de Duque, montar una regasificadora en Buenaventura para entrar gas norteamericano por esa regasificadora. Entonces, aquí puede haber otro tipo de intereses, pero de todos modos, de cualquier parte que se importe el gas cuando usted lo puede producir en el país, pues es un absurdo. Es un absurdo completo. Eso no resiste un minuto de análisis, porque si se trata de asuntos ambientales, pues lo mismo emite CO2 en la quema de gas colombiano que venezolano que norteamericano. O sea, que eso es lo que tiene como pretexto para decirnos que es que Colombia no debe producir gas. No resiste análisis. Están haciendo realmente... Es tan absurdo que cae ese en el ridículo. En el ridículo. Repito, no es la extracción del gas del subsuelo la que genera CO2 y calentamiento global, sino la quema del gas. No importa de dónde se traiga, pero además también digamos otra cosa. Y no importa dónde se quema el gas, porque si el gas se quema en Venezuela o en Estados Unidos, produce calentamiento global en Colombia de cualquier manera. El otro disparate que ha dicho la ministra es que ellos van a producir... Se puede sustituir el gas produciendo electricidad a partir de energía solar. Eso sí que es un disparate bien grande, porque resulta que la electricidad de la energía solar es más cara que la electricidad de las térmicas o de la hidráulica. Y todo el mundo sabe lo caro que es cocinar con electricidad. Entonces decirle al pueblo caribe, por ejemplo, que va a tener que aumentar su factura en electricidad, que ya los tiene reventados, porque van a tener que reemplazar el gas de las cocinas por energía eléctrica. Ese es otro absurdo. La ministra pareciera que no tiene ni idea. Esto lo digo en la actitud más respetuosa y más cordial, pero es que uno oye decir estas cosas y dice uno, pero bueno, ¿dónde están parados? ¿Qué es lo que están pensando? Pero además la ministra también ha dicho que es que hay que sacar a Ecopetrol del negocio del petróleo. Eso es otro absurdo completo. No hay en este momento en Colombia, y yo diría que casi que en el mundo mejor negocio que el negocio petrolero y el negocio gasífero no existe. Entonces, ¿reemplazarlo por qué, señora ministra? Yo le pregunto, dígame exactamente por qué. Es muy fácil decir que hay que sacar a Ecopetrol del negocio petrolero para que se ponga a hacer otras cosas. No será otro negocio como el de ISA del presidente Duque, un negocio contrario a Ecopetrol. No será sacarlo para que entonces se cierren las refinerías de Colombia y tengamos que importar los combustibles desde otras partes, porque los combustibles se van a seguir consumiendo. Yo nunca había visto una posición más absurda en mi vida sobre política petrolera que esta a la que estamos asistiendo. Todo porque el doctor Petro, en un acto de populismo, se puso a echar carreta a lo largo de toda la campaña electoral. ¿Usted se acuerda, Jorge? Y yo le advertí, yo le dije, doctor Petro, no insista más en eso, no diga eso, que eso son barbaridades. Ahora, yo pensé que iba a tener el grado de seriedad suficiente para que una vez elegido presidente, y habiendo ganado, bueno, dejara de insistir en eso, que son auténticos disparates que le hacen un daño inmenso a Colombia. Señora ministra, doctor Petro, corrijan, reconozcan que se equivocaron y corrijan, y dediquen sus esfuerzos a otras cosas. Sí.